Empecemos el 2021 con buen pie. No debemos olvidarnos que esta nueva normalidad nos exige ser muy cuidadosos. Ahora te recordamos lo que debes tener en cuenta en momentos claves para estar libre de la COVID-19. Antes de salir de tu casa, llevas siempre mascarilla, protector facial y alcohol. Si usas transporte público, paga exacto, abre las ventanas y desinfectate. Si usas taxi, durante el viaje, baja las ventanas para que circule el aire. Si usas ascensor, presiona los botones con el codo. Si vas a hacer compras, evita pagar en efectivo y si lo haces, trata de pagar exacto y desinfectate. Al regresar a casa, no toques nada hasta que te hayas lavado bien las manos. A la hora de almorzar, mantén distancia, evita hablar y hazlo en lugares ventilados y seguros. Cuando salgas a hacer ejercicios, lleva siempre tu mascarilla y mantén una distancia de 5 metros. No te toques la cara, a menos que te hayas lavado las manos antes o las hayas desinfectado con alcohol. Cada vez que abras una puerta, desinfectate. Si bajas las escaleras, evita tocar las barangas. Antes de coger el mouse de otra persona, límpialo con un paño con alcohol. Limpia frecuentemente los interruptores de luz con alcohol. Desinfecta las superficies que más se manipulen, como el horno microondas y la refrigeradora. Y limpia tus lentes con alcohol al regresar a casa siempre. Sigamos cumpliendo las medidas de prevención. Mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Juntos le ganamos a la COVID-19.